Muy bien. Muchas gracias, Manzal. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos hoy un ciclo de conferencias que esperamos que sea atractivo para vosotros. Vamos a hablar de muchos temas, pero a mí me gustaría resaltar uno que no vamos a hablar en concreto en este ciclo de conferencias, pero que es muy importante, que es el concepto colaboración. Bien. Colaboración que, sin lo cual, muchas cosas no llevan a un buen término. En este caso, colaboración entre el Instituto de Ingeniería de España y la Cátedra de la Universidad Empresa y Sindicato de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes. Gracias a Carmen Avilés. Ya aprovecho, os presento a los ponentes de hoy. Carmen es profesor doctor de Organización de Empresas en el Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental. de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, con amplia experiencia en actividades docente. Es, además, adjunto al director de Relaciones Institucionales, bien conocida por la mayoría de los que estáis aquí. Yo, sin embargo, no tengo el placer de conocerla tan profundo como lo podéis conocer vosotros en el día a día. Pero, sin duda, es el motor de lo que hoy está ocurriendo aquí, de lo que esperamos que en las próximas conferencias del ciclo ocurra. Gracias a los miembros del Comité de Gestión Empresarial dentro del Instituto de Ingeniería de España, sin los cuales tampoco podríamos hacer realidad lo que tenemos hoy aquí. Y, bueno, siguiente, empezamos con Sonia. Sonia Moreno es jefe del Servicio de Calidad y Medio Ambiente Corporativo de OHL, de OHLSA. Es ingeniero agrónomo, máster en formación de formadores, formación continua y educación para adultos, máster profesional en ingeniería y gestión medioambiental, ingeniería medioambiental, ingeniería de salud medioambiental. Sonia Moreno, bárbaro. Dicen que en esta vida tienes que hacer tres cosas, que es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Sonia, al menos ya ha escrito un libro. Sonia se puede morir ya. Es gran conocedora del concepto sostenibilidad, con más de 14 años de experiencia, y seguro que nos va a dar una visión más cercana de este concepto. No es un libro lo que va a pasar hoy, pero también es una transferencia de conocimiento, que en definitiva es lo que quiere decir este dicho. Árvaro Garamarra Alcázar es director de Servicios Corporativos de OHL Industrial y miembro del Consejo de Sostenibilidad de OHL. Completa su formación con diversos estudios de posgrado. Tiene un máster por el IES, tiene un diploma en Georgetown, Washington University. Además, tiene en el Instituto for Executive Development, es Management of Building Administration, otro diploma. Ha desarrollado cargos de responsabilidad en empresas de la talla de Repsol, de Total, de técnicas reunidas. Actualmente en OHL también. Es una pieza imprescindible y de gran ayuda dentro de OHL Industrial para la implantación de un ambicioso plan estratégico que colocará a la rama industrial de OHL como punta de lanza dentro del negocio de llaves en mano, de EPCs. Y sin más, Carmen, por favor. Gracias. Gracias.